Una vez más, uniendo al Perú con su voz, su estilo, Mateo Palomares Miau que marca pueblos de lindas mujeres, y sus paisajes rodean pueblos vecinos Santa Cruz, Villacahu y Santo Domingo, aquellos pueblos me traen muchos recuerdos Cuando salí de mi pueblo a Uquemarca, solo el destino sabía a dónde llevarme Tengo María, Aucayacú y Bucalpa, aquellos pueblos saben de mi sufrimiento Te llevo en mi corazón, pueblo querido, a Uquemarca de mis amores Nunca te olvidaré, al contrario, siempre te recordaré De a Uquemarca más arriba hay una choza, ahí nació un cantante y artista Ese soy yo, ahora para cantarles, para un recuerdo de esa mi linda tierra De a Uquemarca más arriba hay una choza, ahí nació un cantante y artista Ese soy yo, ahora para cantarles, para un recuerdo de esa mi linda tierra Mi a Uquemarquina está muy contenta, hasta me dice te quiero, te adoro Nos casaremos cuando tú deseas y nos iremos por donde me lleva Mi a Uquemarquina está muy contenta, hasta me dice te quiero, te adoro Nos casaremos cuando tú deseas y nos iremos por donde me lleva Así, así, Ananías Narvasta, por nuestra linda tierra ¡Hagamos un brindis! ¡Salud Mateo, salud! Cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza ¡La Uquemarquina! Y con mi compadre Mateo Palomares recordamos Nuestras aventuras por la marginal Progreso Aucayacu Tocache Urchiza Huipoca San Alejandro Pocalpa ¡Gracias! 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 Gracias.